estamos en su espacio el calabazo de la suerte donde conocemos su pasado su presente y su futuro primero que todo quiero agradecer a todas esas personas de la vereda chancondo donde estuvimos y hubo mucha clientela gracias por todos esos puestos esos pavos esos pollos esas cocas que llevaron pero no creas que están totalmente curados tengo que regresar nuevamente usted señora que siempre anda por la esquina vendiendo las empanadas que vende las cosas usted tiene un pequeño problema resulta que hace mucho tiempo en una fiesta mientras usted salió al baño de coroza que quedaba por la esquina alguien le echó algo en su bebida y por eso es que usted pasa con esa barriga templada sí señor espero que si yo no voy a ir usted pueda venir acá buenas que necesito aquí es que vive el señor que echa la suerte aquí todos los oyentes todas las personas que se han conectado al calabazo de la suerte y quiero decir que voy a seguir visitando voy a seguir es plumar perdón visitando y curando a todos ustedes por ahí te buscan que para leer la suerte qué pasa tú sabes que este es el negocio bueno buena caramba adelante que se le ofrecen que le puedo servir hombre como no bienvenida usted es que echa la suerte el mismo que viste el calzaca va a llegar al sitio de tu destino pero siéntate 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 quiero echarme la suerte para ver que me trae el futuro bueno hombre como no vamos a ver aquí está el calabazo de la suerte vamos a ver bueno claro claramente te depara un buen futuro mira no lo vas a creer pero en estos días va a llegar un hombre que te va a pretender en serio un hombre mayor de edad si está mayor de edad el hombre mayor de edad pero te va a complacer en todo tú también tienes que ser un poco complaciente con él él te va a entregar todo él te va a ayudar él va a cumplir todos tus necesidades todos tus deseos todos tus caprichos señor el hombre es un hombre que más o menos usa sombrero huerteado y que vayas oyendo sombrero huerteado entonces lo dice claramente ya sabe tienes que ser complaciente con él cuénteme es maluco bonito bueno mira aquí el calabazo dice que el tipo no es que sea muy bonito pero eso sí que eso es atento y es amoroso mejor dicho tienes que ser complaciente con él entonces estos días te va a y recuerda lo que te dice el calabazo que te va a llegar hoy y tienes que ser complaciente bueno bueno pues que dios te bendiga te conserve a mí yo aquí pensando bien las cosas si tú te llegas enfermado a ocupar quien echa la suerte no es lo que yo no puedo y se caja que no se puede que vengan otro día señor la platica no se puede perder puedo también echarla tú vas a saber es como como que no me para que veas tú a quien se la vas a echar aquí ahora vamos a empezar contigo vamos a ver que no te voy a quitar las fuentes vamos a ver si es verdad que sí vamos a cambiar de puesto y me la vas a echar a mí para cambiar de puesto aquí lo veo clarito aquí lo veo clarito que se ve ahí aquí lo veo clarito te vas a buscar también ve con una pelada pero que ni se te ocurra buscar esa pelada porque te vas a llevar un garrotazo en todo en medio de las dos orejas que te vas a durar siete días en UCI y después te van a meter en un asilo que nadie te va a voltear a ver aquí está claritico con un par de edad para que veas tú mira ve aquí todo lo dice y tiene parla la desgraciada y sabe hasta más que yo porque verdad que si yo hago eso eso sucede eso con esa pelada está muy bonito pero no se va a poder nada y